No os quedéis con hambre, ¿eh? Hay mucho más de todo en la cocina. En absoluto. Estaba todo buenísimo, exquisito. Muchas gracias, pero no puedo más. Han venido a merendar, Marta. No una bacanal romana. Pues yo estoy como una boa. Perdón, un poquito llena. Creo que me tengo que... ¿Reponer un poco? Pues la que sí que fue una cena por todo lo alto es la que le ofrecieron a mi marido con motivo de su nombramiento. Como empresario del año. Claro, que la ocasión lo merecía. Y yo me puse todas las joyas que tenía a mano. Otra vez ese sentido del humor de Marta. Bueno, que tampoco parecía una farola. Que yo sé que en la medida está el gusto. No hay más que verla para saber que es una mujer con buen gusto. Yo creo que ha llegado la hora de dejar solos a los jóvenes. Para que puedan hablar tranquilamente de sus cosas. Eso, que se vayan conociendo. A ver si suena la flauta y rematamos la faela. Me parece una magnífica idea. Que charlen sin cortapisas y pendientes de lo que podamos pensar las madres. En realidad no es... María Victoria, sé que eres una gran amante del arte. Me gustaría mostrarte el último grabado de Goya que hemos adquirido. De la serie de la tauromaquia. Caramba. A mí me encantan los pintores del siglo XVII. ¿Como quién? Como Goya. Esta vez no ha sido su peculiar sentido del humor, María Victoria. Es que Marta asimila las pinturas negras de Goya al tenebrismo del siglo XVII. Bueno, es comprensible. Tienen algo que ver. ¿Vamos? Tú primero. Mira, recto y a la derecha. No vayáis demasiado deprisa, jovencito. Mi madre está mal de la cabeza. ¿No tienes calor? Mucha rata no eres, ¿verdad? Contigo me quedo sin palabras. Qué gracioso. No lo había acogido. Pues yo estoy acalorada. Menudo tiempecito. Ha llegado el calor de golpe y... Bueno, ¿y qué tal en Oxford? ¿Qué has estado estudiando allí? Ingeniería. Ah, qué interesante. Sí. Y qué difícil, ¿no? Todos esos conceptos de física y mecánica en inglés. Bueno, Diego, me vas a perdonar, pero... Nuestra charla es de lo más animada. Pero tengo que volver a trabajar. Traducciones del francés. Au revoir. Ya me seguirás contando otro día esa experiencia tan interesante.